Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer las estanterías para las herramientas del nuevo taller. Bueno, antes que nada recuerden que falta la segunda parte de toda la construcción del taller. Ya pronto la voy a subir, tengan paciencia y antes que se olviden recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación para los siguientes videos. Ya habíamos hecho la mesa para la sierra de banco en el video que les voy a dejar la etiquetita acá. Falta de la estación para herramienta este, vamos a hacer un tablero allá gigante así que recuerden suscribirse. Vamos a ver el video, espero que les guste y tal. Perfecto chicos, ¿cómo están? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar. En este caso yo tenía MDF de 18 milímetros, es un MDF enchapado que teníamos como sobrante de otros proyectos. Lo corté en un ancho aproximado de 2 centímetros y medio. Y hacemos unas tiras, en este caso le hicimos un largo de 10 centímetros y cortamos esas pequeñas tiras para hacer como soporte para los estantes. Lo colocamos en las vigas que tenemos de madera. Recuerden que nosotros hicimos el taller con tirante de 2x5, es ahí donde lo estamos atornillando. Vamos a empezar también a cortar los estantes. En este caso tiene una profundidad de 25 centímetros, entonces es muy fácil, lo vamos a hacer directamente con la ingletadora. Y un largo de 1 metro. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a colocar los estantes y lo vamos a atornillar desde arriba en el soporte que colocamos anteriormente. Es muy fácil, es un sistema muy fácil, queda muy bien. Y por supuesto va a quedar muy firme, no van a tener problema de apoyar en este caso las herramientas que tienen su peso. Y van a tener un uso bastante diario. Así que va a tener un muy buen soporte. Hacemos lo mismo en este caso, yo tenía varios paneles así que lo hice también al lado, otra estantería de la misma manera. Colocamos directamente los pequeños cortes que van a ser los soportes y atornillamos desde arriba. Este proceso lo pueden hacer, si no tienen en este caso los tirantes como yo, lo pueden hacer directamente armando una estructura cuadrada y el sistema sería el mismo. Vamos a pasar a hacer la estantería metálica. En este caso usamos unos soportes para unas ménsulas que vamos a usar. Cortamos todas de la misma medida. Y vamos a pasar a colocarlas en la pared. Yo en mi caso la coloqué cada 50 centímetros. Siempre es conveniente que tengan una de cada extremo y una en el medio o dos en el medio en el centro. Calcúnen de que esté bien nivelado siempre. Y vamos a hacer la perforación. Hacemos la perforación en la pared. En este caso yo usé una mecha de 8 para parar. Colocamos los tarugos. Y colocamos el primer soporte. Una vez que tenemos el primer soporte ya nos empezamos a guiar. Con un nivel también para colocar el resto. Siempre hagan de esta manera. Para que los estantes no le queden torcidos. Ya que si se pueden confiar en lo que es la escuadra del suelo o tanto de la pared. Pueden llegar a tener algún desnivel. Y le queda la estantería algo torcida. Y después bueno es muy difícil corregirlo. Lo que vamos a hacer es colocar el nivel y colocamos los otros soportes. En este caso yo tuve que recortar uno. Me parecía... Después me fijé. Y me parecía bien colocarlo en la otra esquina. Y no seguir transportando hacia el centro de lo que sería la pared. Empezamos a colocar las ménsulas. Que se enganchan fácilmente. Y vamos a pasar a hacer en este caso los estantes. Recuerden que yo lo hice todos estos trabajos. Los estoy haciendo con sobrantes que me quedaron del taller. Así que lo vamos a hacer con los tirantes de 2x5. Vamos a hacer tablones. Le voy a mostrar una manera fácil y rápida de hacer tablones. A uno de los tablones le hacemos una perforación con una mecha de paleta. Lo pegamos en los cantos. Y después desde donde hicimos la perforación atornillamos. Hacemos la perforación para que el tornillo llegue hacia el otro tirante. Solamente eso. Y por supuesto la parte que quedó perforada la ponemos hacia atrás y no se ve. En este caso hicimos eso con 2 tirantes. Y ahora vamos a hacer un tablón con 3 tirantes. Para darle mayor profundidad. Vamos a hacer lo mismo. Ven como hicimos eso con el primero. Colocamos el primero. Siempre tienen que arrancar de adelante hacia atrás. Y pegamos el de atrás. Y repetimos otra vez el paso. Si ustedes van haciendo ese procedimiento pueden hacer un tablón de la medida que quieran. Y lo hacen rápido y en el mismo momento ya lo pueden usar y trabajar en él. Lijamos. Y en este caso yo coloqué Zetol Classic Balance. Le di dos manos y con eso fue suficiente. Bueno espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar, compartir y darle like si les gustó el video. Recuerden que dejo todas las medidas de los proyectos. En este caso no hacen falta muchas medidas. En mi Instagram que está en el primer comentario. También pueden ver un montón de contenido que subo ahí todos los días. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!